buenas soy juan luis montoya consultor en tecnologías de bay en este vídeo os vamos a explicar los dashboards personalizables que posee pentajo estos dashboards no son más que una capa web donde podemos mostrar datos e interactuar con ellos está esta capa web podemos embeberla en diferentes sitios en nuestra página web podemos visualizarla directamente del el pentajo server que también es el lugar donde los creamos estos estos dashboards poseen tecnologías como html css framework css boostra en su versión 3 javascript el framework javascript jquery que nos va a permitir crear un sinfín de posibilidades con nuestros datos estos dashboards traen unos componentes ya predefinidos los cuales podemos pre configurar y nutrir con datos y consultas pero aparte también nos da la posibilidad de inyectar nuestras propias librerías que encontremos por internet de javascript o nuestros propios no sé componentes de estilo que encontremos o trozos de código de html y css para poder utilizarlos en nuestro dashboard también tiene una interfaz bastante intuitiva para crearlos y un potente sistema de eventos para interaccionar entre los componentes es decir podremos interpretar el evento de la carga de datos de cuando se actualiza el componente cuando es llamado etcétera lo cual nos va a permitir hacer una funcionalidad mucho más compleja que podríamos hacer por ejemplo con un report designer con un informe más estático en estos dashboard podemos extraer la información de diferentes orígenes como una base de datos una query mdx a nuestro o la mondria o directamente podemos extraer la información de un proceso que creemos con data integration dispone también de una API de javascript con la cual podemos controlar tanto los eventos como el comportamiento la configuración de todos los componentes que forman parte de nuestro dashboard también nos nos facilita una serie de componentes lógicos para poder incluirle como código lógica javascript a cada uno de nuestros componentes para poder modificarlos o cambiarlos en función de otros eventos que no solamente tienen que estar predefinidos sino que podemos definir nosotros mismos como ya habréis visto es una potente herramienta y muy personalizable que tenemos a disposición en la suite de pentajo hasta aquí este vídeo sobre pentajo y si quieres saber más sobre esta tecnología haz clic en el siguiente enlace la tecnología haz clic en el siguiente enlace